La Feria Nacional de San Marcos 2022 reactivó la economía de forma exponencial. Un gran equipo de seguridad y empresarios estuvieron detrás de la mejor edición de la historia. En siguientes semanas se darán a conocer los datos sobre la derrama económica y el total de visitantes. Gracias al trabajo organizado de todas las personas que hacen posible la feria más importante de México, luego de dos años sin poder haber celebrado la verbena abrileña, finalmente se puede decir que fue la edición más importante, al menos así lo dijo el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval. Esto tras la clausura de la Feria Nacional de San Marcos 2022, destacando que la principal característica que marcará esta feria como la mejor de la historia es que llegó a reactivar la economía de forma exponencial tras un periodo complicado en materia económica por la pandemia. El mandatario resaltó que detrás de la celebración de estos festejos estuvo un gran equipo de empresarias y empresarios dedicados a ofrecer los mejores productos y servicios a locales y visitantes, así como un fuerte cuerpo de seguridad encargado de mantener Saldo Blanco durante toda la feria. Un éxito, un gran éxito, la verdad es que ahora sí, como lo dije, la mejor feria de la historia. Ahí se le quedó, sí está y sin duda los resultados son sociales, son económicos, son resultados de mucho apoyo a las familias que trabajaron, a las empresas, a reactivar la parte de la emoción, de la gente que disfrutó de la feria, todos, y la verdad es agradecer a la sociedad sobre todo. Con imágenes de Óscar Luevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez. ¡Gracias!